¡Hola a todos! Soy Frutilla y hoy estoy vestida por mi mamá. Rutilantes, ustedes saben que yo siempre trato de hacer videos de calidad para ustedes. Pero hoy tuve un pequeño problema. Uno de los miembros del staff de Frutilla Picante se gastó todo el presupuesto de hoy en... Daikiris. Pero no se preocupen, rutilantes, porque con la ayuda de unos amables sponsors podremos hacer sin problemas el video de hoy. Simplemente habrá unas pequeñísimas publicidades de las que ustedes ni siquiera se darán cuenta. Así que comencemos con el capítulo de hoy, auspiciado por Fosfomagic, suplemento para la memoria. ¿Cómo saber si tienes buena memoria o necesitas tomar Fosfomagic, medicamento para la memoria? Uno, no encuentras las llaves. Paul, ¿sabes dónde dejé las llaves de mi casa? No, ¿cómo son? Tienen un cubre llaves de los Power Rangers de cubre llaves nerd. ¡Los mejores cubre llaves! Ah, no, no las vi. Pero dime dónde comprar esos cubre llaves. Dos, olvidas los nombres de tus amigos. Oye, Charmin, digo, Ariel, digo, Aurora, digo, Pocahontas. ¿Cómo era tu nombre? ¿Acaso estás nombrando a todas las princesas Disney? Ay, sí, es que me encantan. A mí también. Vamos a comprar merchandising. Tres, ¿no recuerdas las películas que viste? Esto me hace acordar a la película Pulpo Ficción, a esa escena del baúl. Sabes, no recuerdo nada de esa película. Solo sé que me había gustado. Ah, no importa. Vamos a ver la nueva película Harry Potter y el misterio del anillo único. Sensacional estreno solo en cines. Vamos. Cuatro, ¿no recuerdas si tomaste tu medicación? ¡Oh, Dios mío! No recuerdo si tomé mi... ¡Alerstop! No te preocupes, tómate otro. Porque no tiene efectos secundarios por sobredosis. Y además puedes bajarte la app de Alerstop para que no te vuelva a pasar. ¡Paren, paren! Esto es un asco. Nada que no se pueda limpiar con Limpiatut y XD. El líquido limpiador que remueve las manchas de tus calzones. ¡No! ¡Van a volverme loca! ¡Pues toma un té de tilo, duérmete niño! Me rindo. Las publicidades nos invadieron. Me voy a dar un baño con sales frufru. Las preferidas de la reina Isabel II. ¡Ey, frutilla! Ese frasco está vacío. Es que ya las usé mucho. Si les causa gracia cuando las publicidades son muy obvias, denle me gusta al video. Y hoy les propongo un reto. Inventen una publicidad falsa que les gustaría que hiciéramos con los frutillos y déjenmela en los comentarios. La más original y divertida la voy a filmar y subir al canal. Si les gustó este video y quieren ver más videos rutilantes, suscríbanse. Subo videos todos los jueves. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Besos rutilantes sabor cherry de mi nuevo lipstick. Bye. Juanita, te invito a ti y a tu gato en Neymar al cumpleaños de mi gatita Esperatriz. Habrá juegos para las mascotas que vayan, colombinas para ellos. Y la conducción estará a cargo de Jackson Galaxy, el de mi gato endemoniado.